¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Kevin, para toda la quinta linda de Pendoza, presente, viendo el vivo ¿Qué anda buscando? Para Angelito, para Isa como Chariño ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Muy bien, para quienes seguimos a un segundo, cantando el amor Porque quien dice que en Rosario se acabó el amor Para vos amor, escuchá Porque el amor es todo, el amor lo puede Escucha, escucha Quien dice que en el mundo se acabó el amor Que no hay en una canción Y hoy miren como el alma se me va ¿Qué? Y en cada beso, y en cada abrazo Y hoy miren como tiembla el corazón ¿Cuánto? Cuando la veo entre mis brazos Lo cantamos y esto dice Y ella y yo Y escribiremos una historia con amor Eso es Julieta Asomándose al balcón Y yo, y yo Y yo Romeo Entregando el corazón Otra vez, otra vez, sí Y ella y yo Escribiremos una historia con amor Ella es Julieta Asomándose al balcón Y yo, y yo Y yo Romeo Entregando el corazón Alegría, alegría, alegría Alegría Porque presentamos el éxito Y esto se titula El Perdedor ¿Quién más quiere seguir? Si pasaste esa prueba De tu amor Los que lo saben están a un chaval Y no te muevas el olvido Están permaneciendo el dolor Lo tercero Demasiado pedí Que sigamos en esa hipocresía Amor Cuánto tiempo más por vivir De la misma mentira Lo cantamos esta noche Los que lo saben No ¿Qué? No vayas presumiéndonos Que se escuche el bonito Que te has robado el corazón Bueno, 105.1 No le queda nada más Y doce Si ¿Qué? Quiero ser el perdedor Amor Y lo acabo todo Y doce No le queda nada más Amor No le queda nada más Alegría, 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 alegría Finta, finta Oye, oye Oye, morenita Baila, 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 mi cumbia La cumbia de los reyes Cumbia de los reyes Y lo se encerra Y doce Oye, morenita Baila, las cosas de esa rica cumbia Cumbia de Colombia Amor Oye, morenita Baila, las cosas de esa rica cumbia ¿Qué? Cumbia de Colombia Y doce Y hoy, mi cordión, llora de alegría ¿Qué? Con su melodía Hacemos a mí Amor Y hoy, mi cordión, llora de alegría ¿Qué más? Con su melodía Amor Contigo bailaré Con su melodía ¿Qué? Contigo bailaré Orr Oye Y esto Sigue 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 Porque nunca, nunca Sabrás cuando te quise, amor ¿Dónde están los enamorados? Y esto dice Nunca sabrás cuando te quise Amor Nunca sabrás cuando te amé Hey, come on Ven, amor, en un lindo amor Que te puedo decir que ya no estás Cerca de ti Mi corazón siempre te ha de recordar ¿Qué? Enamoré de un imposible ¿Por qué? Porque jamás fue para mí Yo solo saqué muy feliz Mientras vivía pensando en ti Querido fue Soñar así con alguien que me susurre No tienes la culpa de que seas así Porque con todas las cosas de feliz No tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo, sí No tienes la culpa de que seas así No tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo, sí Esta noche quiero invitar a un gran amigo Al amigo Oso Valdivieso Que vengo rapidito al escenario con nosotros Un gran amigo, un gran animador Como siempre Presente en nuestros corazones, Buchi Para los amigos de Cachi Para el amigo Eduardo Sánchez Para la señora Claro que sí Y para todas las chicas Fienteras esta noche Para los amigos Fienteras esta noche ¿Dónde sale esta noche Buchi? Claro que sí Alegría, alegría, alegría Fiesta, fiesta Se fue Ya vieron, Oso, se fue Bueno amigos, o Valdivieso Claro que sí Como chicariños Seguimos sonando Porque Sumoji, los del Ciro ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Alegría, alegría, alegría! Yo quiero veras para usar ría Yo quiero veras para usar ría Y Seguimos cerrando Sumoji, Para todos los Teronci Los Delic, Cerron, Cerron Si te vas a vivir Con otro querer Si vas a dejarme Mejor de una vez Pero no te olvides que aquí Yo estaré esperándote Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Amor, amor que te agarre Que veo que te va a cobrar Que te va a cobrar Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Amor, amor que te agarre Que veo que te va a cobrar Yo te va a cobrar Pero no te olvides que aquí Yo estaré esperándote Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Amor, amor que te agarre Con otro querer Que te va a cobrar Yo te va a cobrar Otra vez, otra vez Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Amor, amor que te agarre Con otro querer Con otro querer Con otro querer Yo te voy a cobrar Yo te voy a cobrar Yo te voy a cobrar Amor, amor que te agarre Amor, amor que te agarre Bailando, bailando, bailando Amor, amor que te agarre 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 Home, amor que te agarre Y ahora con otro querer Amor, amor que te agarre Amor, amor que te agarre Amor, amor que te agarre Ahí, ahí, ahí Vamos, alquita Bailando, bailando Y ahora la vueltita, 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 vueltita Va, va, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Baila máquina Para que lo baile Tanto Lunas Oh, yeah El sexo Like this Carqueros Oh, no Vamos, Setti Vamos, aquí, teclas Yes, yes Ya ha pasado el viernes, amigo Bailando, bailando, bailando Eso Y ahora Pasito Carpero Hey, 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 hey Queda todo grabado ahí, ¿eh? Como siempre, la mitad y el corazón siempre van a ocupar vos, ¿eh? Albertito, gracias a los amigos, que sigan la fiesta. De todo corazón, gracias, vos. Siempre. Muy pronto seguramente vamos a encontrar nuevos amigos, ¿eh? Y ahora, ¿dónde están los doble vida de Rosario de Lerba? A ver, ¿dónde están las chicas que tienen tres maridos? ¿Dónde? ¿Dónde están los changos que terminan el año solteros? ¿Dónde están los que tienen amores prohibidos? ¿Los que más tarde le van a escribir a su sexy? ¡Siná! ¡Ven! ¡Segunda Vida! ¡Ey! ¡Arrega, arrega, 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 arrega! Con mucho cariño. Con la familia de Kevin. Con la familia de Kevin. Con la familia de Mendoza. Siempre. En nuestros corazones. Los esperamos en el Carnaval 2025. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde están los doble vida presentes esta noche? Las mujeres que tienen tres maridos. Los hombres que tienen tres mujeres. ¡Dice! Me da terror que me descubra mi segunda vida. ¿Qué más? Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento. ¿Qué más? Que se te cuenta que me roba buena piel ajena. Me da vergüenza imaginar que se te caja de miel. ¡Ey, ey, ey, ey! Que se me escape el anzuelo para el caer entre las redes de esta situación. ¿Qué más? De enamorarme de tus ángeles al mismo tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? De enamorarme de tus ángeles al mismo tiempo. Alegría, 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 alegría y todo en punta. Seguido palmas, 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 palmas. Ritmo, ritmo de cumpión, cumpión esta noche voy a ver. Para la capital de las flores, para el Sanmila Penecedi, para todo el Carrini, Chihuahua, Cerrillos, Jorge Almonte y Juanchimo Navidia, para todo lo hace Cantequí, para todo lo hace Lerpa, para todo lo escuchando en vivo, la 5.5.1. Alegría, 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 sabor, 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 sabor y que explote y explote en la noche del día del domingo, víspera del feriado, en la carpa del bonito llorar. Riga, 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 riga. Y sube, y sube, y sube el ritmo, sube, y sube, y sube, y sube el ritmo, sube, Todo el mundo ha sido palmas, 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 porque se enamoró Porque se enamoró la carpa del bonito llorar Dixie. Se enamoró, se enamoró. ¡El grito de las chicas se enamoraban! Se enamoró, se enamoró. Y... Riga, 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 Incomaxi, Policía que Nunca, Siguimaxi, Alegrando a la Provincia, El Paísi, de Norte a Sur, Taui, 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 Somos, Los Reyes, Carpera, Onsi, Los del Sierra. Llegó otro, el problema. Llegó otro, el problema. Sí. Pasimos dos. Ella no imaginaba que su amor le engañaba. ¿Por qué le engañaba? Y en toda su vida ella dejó su familia. ¿Por qué le bendiga? La ventura niña, diluciones de amor, sus sueños de dedo en el ojo. Una carne y decía, perdón, por favor, tengo mi familia, yo te digo adiós. Amor, lo dano rico. ¿Qué? Le llora la niña sin confesión. Dixie. Se enamoró. ¿De quiénes? Los nombres casados, era el niño. Se enamoró, se enamoró, la niña, la hija, se enamoró, se enamoró, se enamoró, se enamoró. Se enamoró, se enamoró, se enamoró, se enamoró. Seguimos, 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 seguimos bailando Seguimos, 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 seguimos besándonos ¿Dónde están los que van a hacer el amor esta noche? Los que van a hacer asignaciones Oiga, somos los felicitos en vivo, en vivo Vamos los enamorados, los que van a hacer el suku suku Voy a ir despacio, porque es la primera vez Voy a llenarte de besos, de la cabeza a los pies Cuando te tenga en mi cama, y todo entrega a mí Te haré el amor tantas veces, para que nunca te olvides de mí Lo que van a hacer amor Te haré el amor de tantas formas y de tantas maneras Y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras Te haré el amor de tantas formas y de tantas maneras Y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras Alegría, alegría, alegría Y las palmas que nos vamos Las palmas que nos vamos Para todos los amigos de Santa Capital Para Paulito Limache Vámonos a siete Para el Negro Sumus Vámonos a uno Para todos los que consumen nuestra música esta noche Para todo el norte o sur Este o oeste argentino Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Para Mashibú Para Mashibú como es cariño Para Seba, para todos los naticos Que nos vamos Chau, 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 chau Y esto fue el show, 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 show conmigo de Gracias Los Son Chirro Gracias, gracias 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 Gracias